¡Atención! 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 Con el fin de alzar la voz e informarles, eso espero, movido por la verdad y mi honor de antepasados y dispuesto a vocear por calles, plazas, mercados, se presenta ante ustedes este humilde pregonero. Vista la necesidad de plural información, ya que algunos transmisores están bastante callados, decidí echarme a la calle y gritar a viva voz algunas de las noticias que los medios han vetado. Se hace saber a todos los presentes, en nombre de la transparencia y de la libre circulación de noticias, que Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, se presenta a las próximas elecciones europeas. Se hace saber que la lista de candidatos de Unión, Progreso y Democracia, está encabezada por el profesor Francisco Sosa Wagner. Se hace saber que los demás candidatos y candidatas de la lista de UPyD, el partido de Rosa Díez, son hombres y mujeres de todas las condiciones, profesiones, edades y partes de España. Y no necesitan los votos para resolver sus problemas laborales o aspirar a un puesto mejor. Se hace saber a todos los presentes que Unión, Progreso y Democracia quiere una España fuerte en una Europa unida, para garantizar la igualdad de derechos y aumentar nuestra común libertad. Porque Europa es imprescindible si queremos salir de la crisis económica, para mejorar la educación y tener una auténtica política exterior en un mundo donde no hay sitio para estados pequeños y débiles. Se hace saber así, a viva voz y para el general conocimiento, pues los medios de comunicación ningunean a los ciudadanos, que Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, espera entrar de Europa en el Parlamento, gracias al voto de los ciudadanos que quieran más democracia, más igualdad y libertad, y una Europa con fundamento. Quedan emplazados a elegir y manifestar su soberana voluntad en las urnas el próximo 7 de junio. ¡Atención! 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 ¡Atención!